Esto es increíble. Escúchame, que perdóname, que estaba con una persecución, corazón. No, no pasa nada, no pasa nada, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Estás bien? Pues bien, descansada, la verdad. He dormido muy tranquila. Estoy bien. Genial, me alegro un montón, Corina. Sí, tú ya has dormido un montón. Bueno, se podría haber dormido mejor, la verdad. Sí, ¿verdad? Acompañado. Ah, es... Ya te pillo todas, Manuel. Corina, tío, me estás haciendo daño, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé cuándo hay que tirar de la ironía contigo, joder. Conmigo siempre hay que tirar de la ironía. A veces, pues, simplemente tienes suerte y no es ironía. Pero conmigo siempre hay que tirar de la ironía. Vale, pues te quiero volver a dar un beso. Yo también quiero que me des un beso. ¿Es broma o no es broma? Lo que pasa es que me diste un beso en la frente. Yo estaba diciendo un beso, beso. Ah, vale. Ya, ya, luego lo entendí. No lo entendiste. No lo habías entendido al principio.